Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que Dios se compadezca de nosotros, nos bendiga y nos mire con amor. Así todos los pueblos de la tierra conocerán la salvación. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con equidad gobiernas a los pueblos, con rectitud los guías. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendecido en esta forma. Que el Señor continúe bendiciéndonos, para que todo el orbe lo conozca. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Dios nos ha bendecido en este lugar. Amén. Amén. Amén.